¡Qué! ¡Bachatea! ¡Vamos a bailar! ¡Buena toda la señorita che! ¡Qué rico! ¡Una bachatica! ¡Para que lo bailes! ¡Y lo goces! ¡Dale! ¡Porque la vida me ha ganado un verdadero amor! ¡Wow! Ser bien que yo quiero tanto es mi gran canción Yo sé que es un poco loco, quizás es tu amor Si donde quiero que bailes con el amor Yo sé que es un poco loco, quizás es que es loco Si donde quieras que vayas, vos me llevo ¡Como hizo él! ¡Bachatea! Siempre yo te seguiré a donde quieras que vayas Sé que cuida de tus pasos y tu guarda espalda Siempre yo te seguiré a donde quieras que vayas Sé que cuida de tus pasos y tu guarda espalda Y esta bachatica Para toda Santa Cruz Dos recreos, dos recreos Nadie baila bachata ¡Como hizo él! ¡Y esta bachata! Y esta bachata Y esta bachata ¡Y esta bachata! Salud, señoras y señores, salud, salud, chavales, vamos. Los amigos me critican mi manera de creer, y cada vez que me ven estoy con mi mujer, que bonito, y yo le digo como es fácil tener conmigo, no quiero dejarla sola y ella es mi delirio. Los señoras y señores, yo le digo como es fácil tener conmigo, no quiero dejarla sola y ella es mi delirio. Siempre yo te seguiré, a donde quiera que vayas. Siempre yo te seguiré, a donde quiera que vayas. ¡Qué bonito! Si tú pidas de tus pasos, si tú guardes patas, aquel que te guía, si tú guardes patas. Si tú guardes patas, el que se apuesta, no hay lugar que vayas. Si tú guardes patas, me sol recession, sitäasing, oía, pega. ¡Venga! Ah, 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 azúcar. Ah, ah, ah… Azúcar, 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 Dami, azúcar. ¡Eso! ¡A ver un aplauso!